Hola Marlon, ¿qué tal? Nuevamente, saludos para usted y para todos los televidentes de Enlace. Noticias en el Puerto Petrolero, continuamos en las afueras del Estadio Spartak de Moscú. Todavía continúan ingresando los aficionados, los colombianos, unos pocos ingleses también, que estarán observando este compromiso de Colombia frente a Inglaterra. Y le hemos preguntado a muchos colombianos qué opinan de este partido, cómo ven el pálpito, qué les dice previo a este compromiso, y aquí está la opinión de ellos. Excelente, vamos a ganar 2-0, ganamos 2-0 y vamos para cuartos. Salud de Pereira. Hoy le ganamos a Inglaterra 2-0 con goles del Tigre Falcao. Mucha motivación, vamos Colombia, hoy ganamos 2-0 y vamos para cuartos de final. Ambiente colombiano. Excelente, somos locales otra vez acá, no se ven ingleses. Hemos visto 2 ingleses en 3 horas que llevamos acá. Bastante, bastante, vamos con toda la fe, con toda la fe. Hoy ganamos con la ayuda de Dios. Sí, gracias, sí, así es, vamos a ganar. Por ahí 3-1. 2-1, 2-1, 2-1 gana Colombia hoy, con toda la fe. Vamos Colombia, fuerza. Y recorriendo esta bonita avenida hacia afuera del Estadio Esparta de Moscú, encontramos una camiseta amarilla y negra, de Laurinegro, sí señor. Una camiseta de Alianza Petrolera, un barranqueño que se crió, que creció en el barrio Santana y hoy vive en República Checa. Aquí les mando a todos un saludo. Hola, mi nombre es Henry Domínguez, les saludo del Esparta Estadion y quiero mandarle un saludo a toda la gente de Barranca de Armeja, a mis abuelos Ana y Germán. Saludos a todos al barrio Santana y ese enlace de televisión, pasión por el deporte. A la 1 de la tarde rodará el balón y esperamos la victoria de nuestra Selección Colombia. Yo sé que ustedes allá están con mucho entusiasmo, con mucha energía, con buena vibra. Ojalá gane nuestra Selección Colombia y después a celebrar con calma. Buen comportamiento en el puerto petrolero. Chao, mucho gusto. Ariel Quiseno desde el Esparta de Moscú, acá en Rusia. Chao, chao. Cubrimiento especial de pasión por el deporte y enlace a televisión del Mundial Rusia 2018. Con el patrocinio de... ¡Suscríbete al canal!